Muy buenas familia, muchas gracias por estar aquí un vídeo más junto a mí. Si eres nuevo, bienvenido. Esta es tu casa donde vas a aprender sobre educación canina y mucho más. En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre los errores más comunes que se cometen en la educación canina, los errores que cometemos sobre todo en el paseo. El paseo es una actividad junto a nuestro perro que debe ser esencial. Es un momento muy importante para el esparcimiento de tu perro, para el ejercicio físico y para que incluso haga sus necesidades fuera de casa. Un paseo de calidad hará que tanto tú como tu perro disfrutéis del momento, pero cuando el paseo es un martirio es entonces cuando vienen los problemas. Por tanto, si no quieres que tu perro tire de la correa como un loco y realice conductas no deseadas como por ejemplo ladrar a todo lo que se mueva, quédate que comenzamos. Existen diferentes errores muy comunes que harán del momento del paseo con tu perro un martirio. Por tanto, vamos a ver cuáles serían y su solución. El primero sería no haber practicado previamente con tu perro en casa o en un lugar tranquilo. Los perros no nacen sabiendo cómo te gustaría que paseara, ni siquiera inicialmente conocen lo que es una correa o un collar. Por lo que si no has dedicado ni un mínimo de tiempo para enseñar a tu perro, muy probablemente en la calle tire de la correa, se pare, no quiera andar, largue a todo lo que se mueva... Por lo que siempre te voy a aconsejar que practiques con tu perro, cómo te gustaría que tu perro paseara junto a ti. Puedes practicar el paseo en juntos, ordenado y sin tirones, por ejemplo en casa, para que paralelamente, poco a poco, las salidas en la calle sean más fáciles y ordenadas. Te voy a dejar la práctica por aquí arriba y abajo en la descripción del vídeo para que, bueno, te pongas a practicarlo. Consejo, si tienes un cachorro que aún no tiene todas sus vacunas y no puede salir a la calle, no te preocupes, porque esto lo puedes practicar en casa e ir adelantando esos paseos que en el futuro ocurrirán en la calle. Pero aprovecha ese momento, no te limites a esperar a que puedas salir a la calle para pasear por primera vez con collar y correa. Eso es un error muy grave. Recuerda que cuando hayas practicado en casa o en el lugar tranquilo, tu perro ya tendrá una serie de conocimientos y podrá afrontarse mucho mejor a los estímulos y a lo que ocurre en la calle, y por tanto poco a poco irá haciéndolo mucho mejor. El siguiente error es salir por casa con el perro como un loco, muy nervioso y que incluso nosotros le hemos motivado a ello. Es muy común que cuando vamos a salir a la calle pues damos palmadas, gritos, para animarle y avisarle de que vamos a la calle. Pero con esto lo que conseguimos es que nuestro perro se ponga muy nervioso y nos salte, nos ladre y salga por la puerta como un loquito. Esto es aún peor para un perro reactivo. Un perro reactivo que sale por casa a un nivel enérgico muy alto, a una intensidad muy alta de nerviosismo, detonará mucho más fácil a los estímulos que se encuentra en la calle. Por tanto, dedica tiempo para que tu perro salga por casa tranquilo. Igual si tu perro se pone muy nervioso cuando le vas a poner el collar o la correa, practica esa tranquilidad previa. No le motives a ponerse nervioso, porque si tú estás nervioso, él va a estar nervioso. Por consiguiente, dedica unos minutos a que se tranquilice. Te voy a aconsejar que le digas que se siente, que mantenga sentado, y si está tranquilo le pongas el collar, la correa y te vayas a la calle. Si por el contrario sales a la calle con el perro muy muy nervioso, tu perro lo que está aprendiendo que como se sale a la calle es así, de ese estado, con nerviosismo, y realmente no es lo que queremos. Otro error muy común es no llevar premios cuando paseamos con nuestro perro, o a veces llevarlos y a veces no. Recuerda que el premio se utiliza para comunicar al perro cuando algo está haciéndolo bien. Si no premiamos, por consiguiente, el perro no aprenderá y no tendrá a hacer eso que nos gustaba. Entonces, si no llevas premios de comida o su juguete para comunicárselo, tu perro no aprenderá a pasear correctamente. Y es que el premio recuerda que siempre tiene que estar presente, ya sea en casa o en la calle. Va a formar parte de casi nuestro cuerpo, porque siempre vas a estar comunicándole a tu perro lo que te guste y lo que no. Y recuerda que si tu perro prefiere la pelota como premio frente a la comida, tendrás que utilizar su pelota o su juguete favorito. El siguiente error va a ser centrarme solo y exclusivamente en las cosas que hace mal mi perro en el paseo y no premiar cuando vaya bien. Hay un error muy típico en la educación del perro y es que nos centramos en solo lo que hace mal, con el objetivo de que deje de hacerlo. Pero nunca no se nos ocurre la idea de premiar cuando el perro de repente está haciéndolo bien de por sí. Y recuerda que un perro siempre aprenderá mejor si le premias ante una conducta deseada, que si te centras en el no ante una conducta no deseada. Por tanto, si vas por la calle y tu perro de repente empieza a ir paseando bien, comunícaselo, dile muy bien y premiale. No te centres y no comuniques solo cuando vaya mal. De este modo, tu perro tenderá a repetir más esa conducta deseada porque aprenderá que cuando, por ejemplo, la correa está holgada tú le vas a dar un premio y por consiguiente irá haciéndolo más para poder ganar más premios. Otro error sería llevarlo siempre en el paseo al libre albedrío o también llevarlo siempre en junto a nuestro lado. Y es que hay que buscar un equilibrio. Cuando pases con tu perro está igualmente mal dejarlo hacer todo lo que quiera, tirar de la correa, olisquearlo todo, ladrar a todo, que del mismo modo estaría mal obligarle a estar siempre a tu lado, en constante junto. ¿Y por qué ambas opciones son erróneas? Pues resulta que en ninguna de las dos opciones ni el perro ni la persona disfrutan. Muchas veces dejar al perro pasear al libre albedrío puede suponer incluso reforzar la conducta ansiosa. Y que el perro vaya siempre a nuestro lado es ir contra natura. El perro necesita, desea, le encanta olisquear y el espartimiento. Por otro lado, si el perro va al libre albedrío lo más normal es que vaya tirando, que vaya ladrando y por consiguiente la persona no disfrute del paseo. Y es aquí cuando aparece la famosa frase de el perro me pase a mí, y no yo al perro. Y es que esta frase detrás lo que hay es un sentimiento de frustración de ese paseador que no está paseando del modo que le gustaría. Entonces yo voy a aconsejar siempre un equilibrio. Que evalúes el ambiente y el estado de tu perro y que haya momentos de esparcimiento y momentos de ir junto a ti. Un momento ideal de que el perro vaya junto a ti es una calle estrecha, donde hay mucho tráfico, donde hay mucha afluencia y donde sería peligroso que el perro fuera el libre albedrío. Pero si vas a una zona verde, pues es magnífico que tu perro vaya más a su aire, que vaya olfateando, que vaya disfrutando del paseo. Pero recuerda, ni todo es blanco ni todo es negro. En el paseo debe haber un equilibrio, es decir, más bien es gris. Pero para ello tendrás que poner tú las pautas para indicarle a tu perro cuándo es el mejor momento de estar al libre albedrío y cuándo es el mejor momento de ir junto a ti. El siguiente error, también muy típico, es hacer que el perro salude a todos los perros que se encuentren por la calle. Este puede ser un tema algo controvertido porque hay personas que consideran muy importante que su perro socialice, salude a todos los perros que se encuentren por la calle. ¿Pero te has preguntado alguna vez si todos los perros quieren saludar y ser saludados? Por normal los perros no quieren hacerlo, pero terminan haciéndolo por hábito. Porque tú te has empeñado en que tu perro tiene que saludar a todos los perros del barrio. Y el problema empieza cuando tu perro se pone ansioso, llora, tira de la correa siempre que ve un perro en la calle. Este problema no es más que tu perro empieza a obsesionarse con los perros que ven la calle, los considera a todos un juguete, y que si no los saluda, pues ahí empiezan a hacer un repertorio de conductas no deseadas, las cuales normalmente son reforzadas porque lo dejamos ir hacia el perro. Pero si el otro perro es agresivo o miedoso, ¿qué ocurre en este punto? ¿Qué es lo que pasa? Que no deberíamos habituar a nuestro perro a saludar a todos los perros del mundo. Deberíamos hacer que el perro sea capaz de pasear y saludar a algunos sí y a otros no, para no fomentar esta ansiedad y para no provocar momentos incómodos, incluso inseguros. Entonces nuevamente la clave está en el equilibrio. Enseñar al perro a respetar el espacio de los otros perros, de las otras personas, y que a veces, pues oye, si hay algún perrito que lo vemos que son amistosos y que van bien, desde la relajación, dejaré a mi perro, permitiré a mi perro saludar a ese perro, pero no a todos los perros del barrio. El siguiente error será entrar al parque con tu perro muy nervioso, tirándole la correa y como un loco. Muchas veces me contáis que hasta que llegáis al parque el perro pasea bien, pero una vez que entráis por el parque, el perro se transforma y no obedece, tira de la correa y es imposible y termináis soltándolo de la correa. ¿Y sabéis qué? Sin daros cuenta, esto mismo lo estáis potenciando vosotros. Porque si dejas a tu perro entrar así al parque, con este estado físico y emocional, ten por cuenta que tu perro lo que está haciendo es aprender que es así como se entra al parque. Entonces, consejo, antes de entrar al parque, siéntalo y potencia esa paciencia y tranquilidad. Y una vez que ya está relajado, pues entonces vamos al parque. Y si es necesario para tu perro, porque tiene un nivel de actividad muy alto en el parque, mucho nerviosismo, te voy a aconsejar que incluso practiques el junto, el paseo ordenado en este lugar, para que asocies que el parque no siempre es liarla y ponerse súper nervioso, sino que habrá veces que habrá que ir tranquilo y otras que efectivamente podremos correr y juguetear todo lo que queramos. Otro error será no tener normas en el paseo. Si tu perro no sabe lo que tiene que hacer en la calle, probablemente haga cosas que no te gusten. Nosotros las personas, con los años, hemos aprendido que para cruzar la calle está el paso de peatones, que el semáforo hay que esperar que se ponga verde, pues con los perros también debemos enseñarles una serie de pautas. Y cuantas más pautas y normas establezcas con tu perro en la calle, más atento y mejor paseará. Pues aprenderás que, por ejemplo, si en un paso de cebra toca sentarse para ganar un premio, siempre que haya un paso de cebra se sentará y estará mucho más atento a ti para obtener ese premio. Entonces te aconsejo que para cruzar la calle, ya sea el paso de peatones, el semáforo o simplemente cruzar la calle, acostumbres a tu perro a sentarse. Y una vez sentados, cuando nos movemos y cruzamos la calle. Son pequeñas pautas que harán de tu perro un perro mucho más tranquilo y atento a ti en el paseo. Y el último error que vamos a ver, y uno que es muy grave, es pasearlo solo 5 minutos al día o que incluso haya días que el perro no salga de casa. Ten en cuenta que un perro necesita moverse, necesita estimulación. Y aunque tu perro sea un perro de raza pequeña, también necesita de ello. No puede ser que ocurran días en los que tu perro no salga nunca de casa. Lo ideal es que al menos hagas 3 veces al día, mañana, tarde y noche, para recibir ese ejercicio físico y estimulación tan necesaria. Imagínate a ti 24 horas dentro de un mismo lugar. Seguro que terminarías muy harto, ¿verdad? Pues a los perros les ocurre igual. Por eso, dedícale tiempo a tu perro, sácalo. No hace falta que todas las salidas, todos los paseos sean muy largos. Pueden ser pequeñitos y al menos que uno, sean más largo para ejercitarlo físicamente. Por ejemplo, una horita de paseo. Y que el resto de las veces, pues sea algo más breve, que puede ser para simplemente esparcimiento o el momento de sus necesidades fuera de casa. Pues estos son los errores más comunes sobre el paseo que vamos a ver hoy. Espero que hayas aprendido muchísimo y que te haya gustado. Si te ha gustado, dale a me gusta para que yo lo sepa. Si tienes alguna duda o comentarios, puedes dejarlo por aquí abajito. Y no te olvides de suscribirte al canal para aprender mucho más. Y nos vemos, aquí te espero, en el siguiente vídeo. ¡Hasta pronto!